que justo en la foto de perfil tiene un tomatomate, o sea que le va a encantar la nota de después. Al dirigente del PRO, ex presidente de la Juventud Nacional del PRO, Martín César. Martín Cho César, como le digo yo. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué haces, Pepo querido? Qué bueno, yo también me estaba por hacer. Y la araí y la sol y lluvia son mis dos yerbas favoritas. ¡No! ¡Qué bueno! Totalmente. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno... Te saludo Martín, soy Carlos Cacese. Un placer Carlos, un placer estar acá siempre en el programa de Pepo, unos fenómenos. ¡Qué grande! Tío de Federico Subasti, si lo conoces. Sí, también, sí que lo conoce, ¿cómo no lo va a conocer a Fede? Bueno, queremos tu análisis, justo tenés el análisis de la victoria de Juntos por el Cambio en Chaco. ¿Por qué se logra ganar la décima provincia? Te meto directamente en Chaco y después al análisis en general, Martín. Sí, bueno, buenísimo, buenísima esa pregunta. Y claramente, tanto en Chaco como muchas otras provincias están soplando unos vientos de cambio. Hay ciclos terminados donde la política se ha puesto por encima de la gente y no al lado de la gente, como el caso también donde sucedió en San Juan, donde quisieron hacer una trampa con la cuestión electoral. Lo mismo sucedió en San Luis, pasó en una de las provincias peor gobernadas de la historia argentina, como en el caso de Chubut, donde está sucediendo una tragedia educativa. Y muestra dos cosas, ¿no? La cuestión del ciclo terminado que te dije, pero también Juntos por el Cambio, trabajando de manera unificada, Juntos por el Cambio, que está teniendo otra melodía, citando a Kicillof, que se mandó un moco con la cámpora. Pará, pará, decime el moco ese que me lo perdí, ¿cómo es? Claro, que dijo que el terrorismo tiene que tener otra melodía y Máximo salió a pegarle. Bueno, hoy Juntos por el Cambio, desde el 2019 que se mantuvo un... Axel Kicillof lo dijo. Sí, sí, Axel. En el 2019, Juntos por el Cambio, que se mantuvo unido, que fue la primera oposición en la historia que se mantuvo unido, y en las provincias esa unidad hizo que hoy cosechemos grandes victorias como las que sucedió ayer, la que sucedió en Santa Fe, la que sucedió en Chubut, en otras provincias donde no gobernamos y que vamos a gobernar a partir del día de diciembre. ¿Cómo ves el panorama de los jóvenes? Te quiero llevar rápidamente ese tema, que sé que lo manejás muy bien, porque hoy están hablando que los jóvenes se fueron de la izquierda, se fueron del PRO, se fueron de la Cámpora a votar por Milley, Tincho. Sí, yo creo que lo de Milley es una cuestión transversal, ¿no? El haber sacado un 30% significa que tuviste votos de distintas edades, de distintas clases sociales, y también vos ves el mapa de Argentina y ganó Milley en lugares que ni siquiera ha pisado nunca en su vida, ¿no? Como el caso, no sé, de la provincia de Misiones, entre muchas otras cuestiones. Y lo de Milley es una consecuencia de que tal vez la política no supo poder establecer bien la oferta y las demás, dar una oferta electoral que pueda satisfacer las demandas del electorado. Pero nosotros, juntos por el cambio, hemos tomado en cuenta este grito que nos hizo la sociedad en las PASO, ya hemos tenido una interna, ha ganado Patricia y Patricia ahora está recorriendo toda la Argentina. Bueno, ayer estuvo el Chaco haciendo una campaña al lado de la gente y vamos a seguir defendiendo a los argentinos para mostrar que somos la verdadera alternativa al quinerismo. ¿Cómo quedaron las cicatrices, si es que hubo, entre Horacio y Patricia? Porque se dijeron de todo, Martín. ¿Cómo lo viste vos? ¿Y cómo quedó hoy? No, hoy estamos todos trabajando para Patricia presidente, estamos trabajando, en mi caso, en la Ciudad de Buenos Aires, también para Jorge en la ciudad. Yo apoyé a Jorge también en las PASO, así que en ese sentido no hubo ninguna modificación, lo vemos al Coro Santilli recorriendo la provincia de Buenos Aires y eso es juntos por el cambio, ¿no? Esa unidad, la diversidad que nos diferencia de otros espacios políticos y que también tiene la experiencia para gobernar a partir del 10 de diciembre. Estás muy cerca de los jóvenes hoy, ¿qué te piden? Ya me cae el padrón, no soy tan joven ya, tengo más de 30, pero sí, estuve muy metido y la voz trabajé mucho. Sos un referente para la juventud, Martín. Qué grande, gracias. No, la verdad que ahí, gracias, Pepo, y sí, sí, seguimos siempre en contacto y siempre con amor a la juventud que tanto me ha dado y ahí hay unas cuestiones centrales que son el trabajo, que son la educación, que son fundamentales para cualquier joven. Hoy conseguir laburo está muy difícil y los que consiguen laburo tampoco significa que van a llegar a fin de mes. Y después otra cuestión que tiene que ver mucho con los jóvenes y tiene que ver mucho con lo que necesita la Argentina es la cuestión educativa. Y acá un mensaje muy claro, ¿no? No se sale ni con propuestas delirantes como los vouchers ni con adoctrinamiento fascista como propone el kirchnerismo, sino que se sale con más calidad educativa, con 190 días de clases, declarando la educación como un servicio esencial y eso es lo que nosotros también estamos proponiéndoles. Por eso creemos también que distintas personas que no se vieron tan identificadas con nosotros en algún momento van a estarlo porque es lo que nosotros proponemos y tenemos para la Argentina. Queda clara la visión de Patricia de ir en contra del kirchnerismo, ¿no? Hasta un poco exagerado desde mi punto de vista, te libero del comentario esto de decir de terminar con el otro, de terminar con el kirchnerista. Pero mi pregunta tiene que ir para el lado de ¿en qué se diferencian con el mileísmo? No sé cómo llamarlo. Con la libertad o con los libertarios. ¿En qué se diferencian? Con la libertad avanza. Eso, con la libertad avanza. ¿En qué se diferencia Martín César y Juntos por el Cambio? Tenemos el equipo, tenemos la experiencia, un equipo que está a lo largo y a lo ancho de Argentina. Miren, cuando nosotros llegamos al gobierno en 2015, teníamos cuatro o cinco gobernadores, no más que apoyaban, que eran parte del espacio nacional. Luego vamos a tener más de diez gobernadores. Ese volumen va a ser que nos dé mucha mayor gobernabilidad y que todas las propuestas que nosotros hagamos van a tener mucha más fuerza. Después, Patricia siempre combatió a las mafias. Bueno, hoy a la mañana estuvo en el barrio de Manciano Sena, donde la quisieron correr. Cuando fue ministra, sí, sí, salió el video, después te lo paso. Por favor. La quisieron correr y nosotros estamos donde más necesita la gente. O sea, nosotros con Gerardo Morales dimos la pelea también contra la mafia de Milagro Sala y a lo largo y a lo ancho del país, en todos los lugares donde nosotros gobernamos, dimos esas peleas contra las mafias. Patricia también las dio contra los narcos. ¿Qué pasa que no se puede hacer política, no, Che? Porque la escucho a Georgina Johnferry cuando camina por Pilar y muchas veces también del peronismo denuncia lo mismo, ¿no? Como la echan, como la invitan a retirarse, ¿no? Como la filman, como se quieren acercar a la gente. La gente dice, no puedo, no puedo, porque hay cámaras y me están mirando. Me están mirando. ¿Quién te está mirando? Exactamente. O sea, que esto que me decís vos de Patricia Bullrich y del barrio Sena, lo contrasto con lo que me dice Georgina Johnferry, que es nuestra especialista del programa en Derecho Ambiental, una militante que deja la vida. Necesitamos más Georgina que en este argentino. Ay, te lo voy a pasar a Georgina este fragmento de audio. Absolutamente. Y la verdad que me ha contado estas sensaciones, no sé cómo llamarlo, estos aprietes que me estás contando vos. Y la verdad que tengo que decir que sí, que es verdad, que se manejan de esa manera. Tenemos que decirle basta a eso. Es verdad, tenemos que decirle basta en todos los lugares donde vos vas con una gorrita de Juntos por el Cambio del Pro, en lugares donde no gobernamos. A todos nos ha pasado que nos han apretado. A mí, de hecho, me acordaste que en 2021 me sacó un intendente de la Pampa de la escuela donde yo estaba, me hizo sacar, perdón, no me sacó, donde yo estaba fiscalizando. Y en muchos otros lugares donde nosotros poníamos la mesita, donde nosotros hacíamos, hasta nos han intentado correr actividades tan sanas como la del Día del Niño. O sea, entonces, eso es verdad. Y hay que tener en cuenta que en una democracia ser oficialista o ser opositor tiene que ser un dato. No, vos sos oficialista, vos sos opositor, pero no tiene que significar tener o no tener laburo, tener o no tener libertad. Y eso también es una pelea que nosotros estamos dando y que, la verdad, la libertad avanza nunca la debemos criticar a los feudos. Nosotros sí, nosotros le damos pelea y le ganamos elecciones. A mí me... Perdón. No, yo tengo una pregunta, porque estamos hablando desde algo vivencial, pero desde lo que es hablar. ¿Por qué en todos los casos se usan calificativos? De hecho, en el caso de los vouchers, dijiste algún adjetivo ahí, referido a los vouchers, que propone la libertad avanza. Cuando eso... ¿Qué proponía? Bueno, creo que... Ahora dice que va a ser para dentro de 15 años. Y además, cosa que existe en otros países, como Suiza, por ejemplo. ¿Por qué los calificativos? Esa es la pregunta. Con decir los vouchers ya era suficiente, ¿no? Sí, pero también el calificativo va porque me voy más allá del análisis y tengo una opinión formada. Yo creo en la excelencia educativa, creo en la educación pública. Creo que Argentina supo ser potencia educativa y que tenemos que volver a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Concatenando el laburo con la currícula educativa. ¿Cómo lo hacemos? Jerarquizando la escuela docente. Y no lo vamos a lograr sacándole la cola de la jeringa con eso de los vouchers. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos calificativos. Tengo calificativos sobre su propuesta de seguridad. Yo creo en un plan integral. Ellos creen en armas para todos. La verdad que creo que el Estado no puede delegar las funciones básicas y fundamentales que tienen. Entonces, por eso me tomo el atrevimiento de hacer calificativos. De usar adjetivos. Y también me la banco si cualquiera cree que las propuestas que nosotros tenemos no son las mejores. No, no, era simplemente hablar sobre la forma de expresarse. Sí, sí, pero me está pasando esto, Carlos y Martín, esto de... Escuché de intelectuales que lo leen a mi ley o que lo defienden o que lo piensan como él, que hay como un primer plano con esto de los vouchers educativos de acá a 15 años y con el cambio en la salud pública de acá a 35 años. Entonces, las cosas que prometió, dijo, propuso, están como un plan a largo plazo. Ahora, si vas a decir lo que vas a hacer de acá a 35 años, yo iría un poquito más cerca. Yo. Pensar a largo plazo está bueno, pero no es lo que muchas veces prometió o dijo. O no sé, porque no sé, la verdad que no sé, se ha armado como una tercera grieta, ¿no? Acá, Martín, como que tenemos... A ver. Sí, perdón. No, sí, se armó una tercera grieta, te escucho. Se armó una tercera grieta y yo soy más de ninguna grieta, ¿viste? Yo soy más de escucharlo a Agustín Forchieri o al Colo Santilli o a los que no quieren ninguna grieta porque nos dividen. Te dividen en la mesa de Navidad. Te terminás peleando. Ese era el foco de mi pregunta, ¿por qué visamos tanto en las campañas, no? Cuando puede ser más tranquilo, a otro nivel, hablando de propuestas. A Patricia Bullrich le dije lo de terminar el kirchnerismo porque atrás hay otro, ¿no? No sé, que ganen mis ideas, ¿no? Pero bueno, ese es mi análisis. Comparto. Ahora, no sé, tampoco... También me preguntaba por qué estas medidas llegaron ahora, ¿no? Las económicas. ¿Cómo ves este final de masa, superministro, presidente? No sé cómo nombrarlo. ¿Cómo ves este final de gobierno, Martín? Del oficialismo. Yo creo que estamos ante, en términos de cualquier estadística que vos tenés, en uno de los peores o el peor, desde mi punto de vista, gobierno de la historia democrática. Tengo 32 años y el otro día salió el índice de la inflación, que es el más alto de los últimos 32 años. Por ende, estamos hablando de la inflación más grande de mi vida. La delincuencia. Hoy tenés a miles y miles de delincuentes libres y a los ciudadanos presos que no quieren salir de su casa. No ya de noche. Ya a la tardecita mucha gente se refugia en la casa, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? O sea, ahora el presidente quiere volver al presidente. Si verdaderamente merece el calificativo de presidente, obviamente en términos constitucionales, sí, pero creo que no ha ejercido el poder como fue Alberto Fernández, volvió a la carga con Vicentín una medida chavista que quiso llevar a cabo y que lo único que va a terminar trayendo, como toda medida chavista que generó el tinerismo, fue escasez, inflación y mucho malestar y también espantar a los inversores privados que quieren venir a la Argentina a invertir. Tenemos el mejor país del mundo y tenemos uno de los peores gobiernos del mundo en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, en términos culturales. Y esto no puede seguir sucediendo así como así. Por eso estamos hoy ante una de las tensiones más importantes de la historia democrática del país. ¿Por qué Jorge Macri sí y no otra persona? ¿Por qué seguir con la continuidad en la Ciudad de Buenos Aires, Martín? Tenés que decirle a la gente que tiene que votar. Sí. ¿Y cómo lo convencés? ¿Qué le decís? Es buenísima esa pregunta y la verdad que con Jorge el vayamos por más es querer darle un impulso más a la Ciudad de Buenos Aires y también poner en jaque muchas cosas que todos pensamos y ver cómo poder pensar una ciudad que siga mirando más hacia el futuro, que siga siendo un faro como lo es la Ciudad de Buenos Aires en todo el país. Y me gusta mucho que Jorge le pone mucho énfasis al tema del trabajo, que le pone mucho énfasis al tema de la educación. Quiere una ciudad bilingüe, quiere también una ciudad como lo venimos haciendo, pero avanzar más en simplificar trámites, en que recuperemos más la convivencia. Y Jorge representa todos esos valores también del equipo que viene transformando la ciudad. Sumale el ambiente, ¿no? Sumale el ambiente con Clara Mucio. Totalmente, totalmente. Y Jorge también es un adalid de ese tema, ¿no? Cómo hizo la recuperación de la costanera en Vicente López y cómo con Clara se hizo la recuperación de la costanera acá en la Ciudad de Buenos Aires. Pensar una ciudad sustentable, porque también eso es una ciudad del futuro y eso es lo que nosotros proponemos, ¿no? Todo el equipo que viene trabajando hace tantos años, que defiende, y esto no es un dato menor, que Jorge también viene a defender a la ciudad del kirchnerismo, que tanto daño nos quiso hacer por no votarlos. Y es una persona, junto a Clara, junto a todo el equipo y todos juntos por el cambio, que tienen eso para seguir haciendo que la ciudad brille. Estamos hablando con Martín César, que no le esquiva a ninguna aguja. Esa me gustó la frase, ¿eh? Y acá tenemos preguntas picantes, además. Me encanta. Tengo una porque no encontré respuestas en cuanto a las propuestas. ¿Cuál es el plan respecto a los manteros en ONCE? Lo sabían limpiarlos en un momento, ¿no? Sí, ahora hay más. Ahí tenemos que seguir trabajando en recuperar el espacio público. Tenemos que también tener... ¿Cómo? Generando cada vez más espacios para que aquellos, como se ha hecho en algún momento, generar más espacios para aquellos que quieran vender puedan hacerlo, simplificando distintos trámites. Y también la cuestión, tanto de los manteros como muchas otras, que realmente nos interpelan, son una consecuencia de lo que viene sucediendo en todo el país, de la cuestión del desempleo, como fue creciendo. Cada vez más falta de trabajo, falta de oportunidades. Entonces, eso es una cuestión que hay que tener todo un abordaje enorme. Y en muchos casos es que si no terminás ordenando la macro, muchas otras cuestiones también se... Es público que hay, hay mafias también, ¿no? Sí, hay mafias. Sí, y se han desbaratado totalmente. Se han desbaratado muchísimas de las mafias que operaban en el ONCE, que operaban en muchísimos otros lugares. Creo que también ahora se está viendo, hablando de mafias, hablando del combate también a distintos delitos. Digo, creo que la ciudad ahora está también con el nuevo ministro Correa. Enorme trabajo. El otro día hicieron una quema de droga enorme. Digo, vamos a seguir avanzando en todas estas cuestiones. Muchas, obviamente, que nos interpelan y que requieren un abordaje integral, pero nunca vamos a atacarle la mirada a los problemas. Creo que un problema que tiene Argentina, sobre todo en estos últimos cuatro años, que todos los problemas se los quiso poner abajo del tapete. Y eso no lo podemos hacer. Sí. Qué grande, Madre. Es verdad lo de que no esquiva ninguna pregunta, ¿eh? Qué increíble, ¿eh? Está con... Y si te venías acá al estudio, eras igual, ¿eh? Te digo porque... Pido disculpas, pero bueno, mi niño está saliendo de una fiebre y estoy cuidándolo en este momento. Bueno, pero está bueno porque ahora vas a tener que volver. Vas a tener que venir al estudio otra vez. O sea que... Es más, después de las elecciones, analizando cómo sale la elección nacional, me gustaría tenerte acá en el estudio. Y el domingo es Mendoza, ¿eh? El domingo es Mendoza. ¿Cómo ves lo de Mendoza? Ayer estuve viendo un poco el debate. La verdad que es una elección muy pareja. No me quiero arriesgar a dar ningún resultado. Pero la verdad que la veo muy pareja, ¿no? La cuestión de Mendoza. Así que vamos a ir cautos el domingo para ver qué sucede. Ok, ok, ok. Bueno, después te escribo por privado, pero me gustaría tenerte después. Pues sea cual fuera el resultado, tenerte después de las elecciones acá para pensar juntos. Muchas veces necesito eso. Me tocó cubrir las elecciones para la radio y trabajé hasta la una de la mañana acá en vivo por Ecomedios. Creo que lo voy a repetir si nos convocan desde la dirección de la radio. Y la verdad que necesitamos gente inteligente, abierta, responsable, como es Martín Cho César, que labura, que se pone la camiseta, que patea la calle, que es referente para los jóvenes y ahora está dando un paso más. ¿Cuál es el paso más que tenés? Que la última. Le pegamos tantas preguntas. ¿Cuál es el próximo paso de Martín Cho César? El próximo paso va a ser primero hacerte llegar una rica acerva de misiones que, bueno, estuve recorriendo mucho la provincia de Colorado. Bueno, dale. Me tocó recorrirla bastante. Te voy a hacer llegar una acerva ahí al estudio, una de mis favoritas. Dale. Y seguir militando, seguir metiéndole. Tengo mucha fe en Patricia, presidente. Jorge, en la ciudad creo que podemos también producir un cambio en la provincia de Buenos Aires de la mano de Néstor y generar un país, trabajar para generar un país con oportunidades. Que la salida no sea Ezeiza, sino que la salida sea emprender en tu patria y en la tierra que te vio nacer. Martín Cho, un abrazo grande. Gracias, querido. Gracias, Martín. Un abrazo grande. Un abrazo, querido. Un militante de ley. Pasó en Ciudad Humana, como los que me gustan a mí.